Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante, vamos a la información más relevante hasta el momento. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso C. Pedazalas, expresó su beneplácito por el compromiso del gobierno federal para continuar con la vacunación de todo el personal docente y de apoyo a la educación en cinco estados del país a partir del próximo 19 de abril. Recordó que cuando los edificios escolares cerraron sus puertas, las aulas se trasladaron a las casas de alumnos y maestros y hoy, a un año de esta situación, los docentes mantienen un profesionalismo a toda prueba, con clases a distancia en diversas modalidades y de tiempo completo, de acuerdo con el contexto de las comunidades educativas. El dirigente nacional del magisterio ratificó que, ante la posibilidad del regreso seguro a las clases presenciales, los maestros son los más interesados en volver a las escuelas y confían en que se cumplirá con las tres UV, semáforo epidemiológico en verde, vacunación a todos los trabajadores de la educación y asistencia gradual y voluntaria. También que existan condiciones básicas de infraestructura en las escuelas, disposición permanente de agua potable y sanitario salubres. De acuerdo con el anuncio oficial, las entidades en las que comenzará la vacunación para trabajadores de la educación el próximo lunes 19 de abril son Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, donde el semáforo epidemiológico ha permanecido en verde durante las últimas tres semanas. Edna Jaramillo, Centenoticias. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue Centenoticias al instante, soy Rodrigo Maínez y justo aquí y ahora está usted informado.